... presentarse aquí al Canopy Azul Y mira el Canopy Azul Ok, para todos los de Agua Fría que van llegando Una cancioncita Llega tarde Tortuga otra vez Otra vez Llega tarde Tortuga otra vez Otra vez Llega tarde Que Tortuga llega tarde Tortuga Llega tarde Tortuga otra vez Otra vez Ok, para las personas que van llegando Más vale tarde que nunca Dice el dicho Para las personas que van llegando Déjenme decirles Las instrucciones Canopy Azul Ahí van a pasar a recibir el ticket Para las pupusas y bebidas Canopy Azul Vamos a ir a ver allá mejor Porque aquí no se ponen en nada Los chicos Canopy Azul Las personas que van llegando Y que no tienen su ticket Para reclamar Exacto Sus Pucusa Y bebidas Eso va a ser A la fila A la fila A la fila ¿Qué pasó? Ustedes agarró una tarde Y ya se recibió Y porque Lo bueno es que no hayan a tiempo No hayan a tiempo ¿Ah? Sí, quiere reclamar Sí, hay que decirle para qué Este es para la lista de las canastas Este es para el ticket de la comida Es para el ticket de la comida Vamos, aquí vengo yo A la de la comida Oye, pues por ahí he venido tarde Es gratis Vamos allá Agua, gracias Agua al tiempo Aquí, atrás de mí Hola ¿Cómo estás? Vine tarde No, no lo he escuchado Vine tarde Sí Allá donde está el camioncito Llego con garpa así Le está sonando la sirena Hola, buenas, buenas, buenas Eso, la filita, cabal Eso Ustedes no son de garpa ¿Vas a que acaban de llegar? Son de agua fría, ¿va? No, no son de agua fría ¿Riquíos? También le tenemos agua en tiempo Gratis Niños Por favor, pasen a recibir su ticket Allá viene El menito de agua fría Yo creo que ahorita vienen No Venga, venga Ahí viene, mira, vienen tres camionadas Mira Es que no he visto No, no he visto los de agua fría Pero ya los conocemos más o menos Ajá, pero ya viene otra camionada, ve No sé, no sé de ellos De qué De qué De qué comunidad serán ¿De qué? No sé de qué comunidad serán Te digo, la de la otra camionada Esa, este Supongo que es de agua fría Ajá Sí, lo más seguro Está fuerte el sol, ¿verdad usted? Va, que está bien fuerte, va Pero vale la pena el solazo, va usted Vale la pena Vamos al río, vengan Por favor, no tirar agua Pero Solo las personas que están ya previamente censadas Las personas que están conectadas pasen al canático Sí, sí, sí Por favor, no tirar agua Solo las personas que están conectadas Oye, el sapo, por favor, no tirar agua Dice En vez de decir no tirar la bolsa de agua Por favor, no tirar agua, dice Porque ahí van Hola, hola, está fuerte el sol, va usted Ay, no puedo creerlo ¿Qué pasó? Usted se lo llevó No Dile que yo por eso iba a dar hasta mi vida Desde ayer le dije a mi hermanito Miren, ¿qué tengo que hacer para ganar mejor un zapato? No, lo siento Me dijo, pero va para las personas Le llame Sí, caball, porque vino tarde va usted Ajá ¿De qué hora está usted aquí? Sí, pero ahí está De las 8, 10 Mira, ellos fueron los primeros que vinieron ¿Usted fue el primer? Sí, el primerito fue Uy, pero iba a estrenar más así, eso sí Sí, un buen zapato Sí, es cierto Entonces, ahí pueden también comprar Para que los presten va usted No, mentira, vení a Navidad Ponga el estrenito Vamos a ver La de la esquina donde está la Seibona Qué guapo es Mira, Lulo va ¿Cuántos meses, mi amor? Ahí está la Seibona de la esquina Ay, Lulo Qué guapo se ve, Lulo ¿Qué guapo se ve, Lulo? ¿Qué guapo se ve, Lulo? La pata ya Ya empieza a dar patadita, va Bienvenido, guapillas Bienvenido, guapillas Otra vez Ay, la niña del mento No, tarde le dio Mentos Otra vez Mentos Ay, qué linda Y ahora sí, ellos son los de agua fría Mira, a ellos sí se le hago fría Bien se nota lo que son los de agua fría Hace falta, creo yo Sí, dijeron que eran como Ay, pero solamente guapillas ¿Qué guapillas en sus ojos? Qué bien Los ojos no se los pisan No, no se los pisan Es como que van a una terriana Pues sí Chagua fría dijo que eran como Doscientas, no sé cuántas Doscientas y algo Vaya ya No es nada Yo creo que me falta Dijeron que solo tenían dos camiones Para hacer viajes Ah, por eso es que se tardaban bastante Personas adultas mayores Pero son discapacitadas ¿Ah? Ya viste todo eso Sí, todos los juguetes Están de primera calidad Para papás o papás con niños en brazos O para los papás que están jóvenes Y quieran tener uno, dos o tres niños en las piernas Para la victoria Mira, chuga, mira, chuga Eso, mi gris Lo que no se vale es que esté un adulto Y que esté un niño a la par Eso, Gris Un adulto que no tiene ninguna dificultad ¿Cómo va la Gris? ¿Cómo va la Gris? Queda la silla para los niños, por favor ¡Eh! 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 ¡Eh ¿Y ese duende? ¿No hay aquí para donde Paca? ¿No hay aquí Paca? ¿Paca? ¿Cómo? Yo le digo que es el ayudante Grinch y Santa bailando Grinch y Santa bailando ¡Baila gordo! ¡Baila gordo! ¡Al reno! ¡Gordo! ¡Saca el reno! ¡Baila! ¡Nano! ¡Traeme una bolsa de muñeca! ¡Baila lipe! ¡Baila lipe! ¡Baila lipe! ¡Unas chiquitas! ¡Vamos a empezar a arreglarle a los niños que están activos! Mira para ese chistín ese ¿Quién es? ¡Ah sí! ¡Algo! ¡Pum! 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 ¡Ay no! ¡Eso! 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 ¿Será que ya está completo la comunidad o todavía falta? si ya está completo ya vienen los 3 camiones que me faltaban de agua fría ya no fue de ninguna comunidad ya creo que no los del martillo ya están todos los de Jocotillo también me dieron que estaban todos faltan las del agua fría yo apuesto que falta una camionada yo creo que ya no me dijeron que faltaban 3 yo vi llegar 3 camiones 2 vi yo 3 vi que llegaron 3 camiones vamos a regalar muñecas vaya la que alcance a esta bicha y se la quite quítensela síganla síganla la que la quite la que se la quite quítensela no te vayan los feos que pueden caer los niños vaya la que le quite esta muñeca a la Camila 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 síganla síganla a la Camila aquí 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 está otra levantala para que vean la que la quite de ella quítensela síganla corre ay dios que rápido ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios quien quiere esta muñeca vaya síganla 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 ay dios niña ay dios ya te voy a traer otro vaya la niña que grite más fuerte la niña que grite más fuerte yo la que grite más fuerte yo ella ella la ganó ella gritó yo ahorita voy a avisar que termine de entregar los tickets ok esta va a ser esta va a ser esta va a ser para la niña que la agarre vuela vuela ok cuidado 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 el que la agarró primero porque no de rompa vaya vuela niños ¿quién quiere este carro? Alex sigue peleando Alex sigue peleando ¿quién quiere este carro? ¿seguros? sí vaya para el primero que lo quita el diablo jajajaja jajajajaja jajajajaja le rame lo quitar jajajaja el buruca que le hicieron jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dejen al diablo, pobrecito! ¡Déjenlo respirar! ¡Ahorita! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos a grabar el sorprendo y después vamos a pasar! ¡Vaya, miren! ¡No mataron! ¡Los de la comida todavía no habíamos dado las instrucciones! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Todavía no! ¡Vaya, lo quebrado! ¡Todavía no habíamos dado las instrucciones! ¡Lo quebrado! ¡Así que espérense un ratito! ¡Ehm! ¡No! ¡Primero va el show de los niños! ¡Lo quebraron! ¡Los niños lo necesitamos todos aquí! ¡Todos aquí en la silla! ¡Los niños! ¡Los niños todos aquí en la silla! ¡Melo, mándenme a todos los niños, por favor! ¡Porque todavía no hay para ellos! ¡Primero va el show! ¡Exacto! ¡Todos los niños por acá! ¡Pero no pierdan el ticketcito, por favor! ¡No lo pierdan! ¡Vaya, vamos a ver! ¡Para la niña que me traiga! ¡Un reloj! ¡Para la niña que me traiga un reloj! ¡Ok! ¡Aquí lo ganó ella! ¡Gracias! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Qué buxa! ¡Vaya, la niña que me traiga un sapo! ¡Un sapo! ¡Un sapo! ¡Un sapo! ¡Tráigalo, mamá! ¡Tráigalo, tráigalo! ¡Y ella andaba sapo para creer! ¡No lo trajo a ella! ¡Los de ellos son tiburones! ¡Es sapo, tiburón, pues! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Para la niña que me traiga un chucho! ¡Un chucho! ¿Quién me trae el chucho? ¡Ella es chucha! ¡Fue, la chucha! ¡Para la niña que me traiga una chucha! ¡Para la niña que me traiga una chucha! ¿Quién la trae? ¿Quién me traiga una chucha? ¿Quién me la trae? ¡Allá está otro, blanco, ve! ¡Allá está otro, ve! ¡Para la primera que me traiga un chucho o una chucha! ¡La que la va a morder! ¡Vaya! ¡Quién me traiga una chucha que daña chucha! ¡Ay! ¡Ay, pues, chica! ¡Ay, Dios! Toma tu chucho, vos! ¡Hey! ¡Toma tu chucho! ¡Vaya! ¿Quién quiere un carrito, niños? ¡No! ¡Seguros! ¡Vaya, pues! ¡Pónganse buzos! ¡Grinch! ¡Correte, grinch! ¡Correte, papá! ¡Correte, grinch! ¡Correte, grinch! ¡Correte, grinch! ¡Correte! ¡Correte, grinch! ¡Correte, grinch! ¡Correte! ¡¿Muy? ¡Cuidado! 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 ¡Guidado! ¡Cuidado! ¡Déjenlo! 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 ¡Cuidado con las extensiones que llevan al corriente! ¡Acuerde! ¡Se tienen electricidad las extensiones! ¡No se les pasen encima! ¡El primer niño que me traiga una camisa del Barcelona! vamos a ver quién, quién, quién bueno, aquí está, a ver, me llega, bichoso, bársa ay, tío ay, tío ya lo vamos a arreglar, sugar, arreglarlo solo está despegando la cosita vaya, otro para niños y no hay aquí está, aquí está, aquí está, aquí está vaya ya la traje, ya te viste vaya, para el niño que baile mejor aquí en la tarima vaya niño que baile mejor en la tarima vamos a ver, aquí está, Brandon con todo baile, baile va ganando, va ganando eh, 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 eh arriba